hola bienvenidos un día más a mi canal las recetas de carmen pues se acerca el fin de semana y hoy toca pues hacer algo dulce en este caso voy a hacer una tarta de queso con una fruta de temporada como son las cerezas es un postre riquísimo y que espero que os guste pues tanto como me gusta a mí así que vamos a enseñar los ingredientes y comenzamos con nuestra tarta de queso con cerezas bien aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar tengo 400 gramos de cereza que ya como veis la he descorazonado ya le he abierto le he sacado le he sacado el hueso por otra parte tengo 70 gramos de galletas pero en este caso los ingredientes que voy a utilizar son sin gluten porque uno de los comensales es intolerante al gluten entonces pues todo lo que estoy utilizando tanto como el chocolate y las galletas todo es sin gluten pero podéis ponerle la galleta que queráis por otra parte tengo mantequilla que son unos 75 gramos de mantequilla una cucharada de cacao en polvo 50 gramos de frutos secos en este caso son almendras y avellanas 50 gramos de miel una cucharada de esencia de vainilla media cucharadita de canela en polvo 200 mililitros de leche entera y aquí tengo las dos opciones que podéis utilizar si vais a utilizar hojas de gelatina que la tenemos que hidratar pues harían falta unas siete hojas y media ocho como mucho de gelatina pero si vamos a utilizar los gelificantes agar agar pues un sobre equivale a tres hojas de gelatina yo en este caso como voy a necesitar siete hojas y media pues voy a utilizar el agar agar pues serían como cada sobre son tres pues ya tengo tres y tres seis y de aquí potestaría la mitad que ya es me haría las siete y media y por aquí pues tengo veis que tengo bolitas de chocolate esto después lo voy a fundir para hacerle una una década una decoración a nuestra tarta de queso de cereza pues como veis los ingredientes son bien fáciles y el ingrediente estrella en la cereza que estamos ahora de temporada yo tengo ya aquí el molde que lo tengo preparado es un molde de 22 centímetros y le he puesto papel de horno en él en la base y también en los laterales porque después a la hora de desmontarlo pues simplemente después una vez que quitemos el aro del molde pues simplemente tenemos que retirar despacito el papel y no tenemos que andar metiendo el cuchillo para despegarlo que eso haría que ese no se lo pusiera así más fiesta no tendría buena buena presencia y aquí tengo también cortado con papel de con papel de horno tengo cortado dos tiras que aquí es donde voy a ir dejando caer el chocolate una vez que esté fundido para hacer la decoración bien pues dicho todo lo que necesitamos lo vuelva a repetir aunque después lo dejaré todo escrito al final del vídeo son 70 gramos de galletas 50 gramos pero 75 gramos de mantequilla 50 gramos de frutos secos una cucharada de cacao en polvo 400 gramos de cereza sin huesos ya lavadas 200 mililitros de leche media cucharadita de canela una cucharada de esencia de vainilla en mi caso 3 sobre y medio de agar agar y en caso de que sea gelatina en láminas pues serían 7 y media y por aquí tengo 50 gramos de cacao en polvo 100 gramos de miel y el chocolate pues ya dependiendo que esto es opcional si le queréis poner decoración o no pues bien pues recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos con esta receta bien pero primero que vamos a hacer es poner aquí en la picadora los frutos secos vamos a aplicarlos todo 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 lo que podamos voy a cortar el vídeo para que no moleste tanto el ruido bien pues ya una vez que lo tenemos veis que picadito se ha quedado lo reservamos aquí en el bol y ahora vamos a picar las galletas les digo las galletas podéis utilizar la que quiera esto yo estoy utilizando sin gluten porque como ya os he dicho uno de los comenzales pues no puede tomarlo es intolerante bueno pues me quedo yo aquí picando las galletas bien pues como veis ya la tengo también picada así que la reservamos aquí en su ahora voy a derretir un poco la mantequilla mirad ya una vez que la tengo derretida le pongo la cucharada de cacao lo mezclo bien vamos a hacer una especie de de nocilla de nutella mezclamos los frutos secos con la manta con las galletas que están aquí y ahora incorporamos y ahora incorporamos y ahora lo mezclamos hasta que esté toda la galleta y todos los frutos secos estén bien integrados para que se nos quede una base con sabor a nutella a nocilla porque lleva también frutos secos y sea diferente a la típica galleta fundida con mantequilla solamente yo tengo un truquito de echarle un poquitín de leche esto va a hacer que la galleta tome humedad tome humedad y se va a sentar mejor como veis le he echado muy muy poquito porque con esto es suficiente bien pues ya una vez que tenemos ya nuestra base cogemos el molde cogemos el molde la ponemos dentro y ahora pues ya lo estiramos bien que se nos quede bien extendida y por toda la superficie igual que no procurando que no nos quede más gorda por un sitio que por otro y tenemos que aprovechar ahora que como estaba la mantequilla estaba calentita pues lo que es la base tiene más elasticidad lo que podemos ahora mover bien y ponerla al grosor que más nos guste y echarle el centro hacia afuera porque en el centro siempre se suele quedar más grueso que por los bordes y ya una vez lo tenemos todo aquí extendido vamos a sellarlo bien y la mejor manera para sellarlo es con un vaso y ya una vez que lo tenemos bien sellado ahora lo llevamos al frigorífico que la mantequilla cuaje y que se nos quede todo compacto Y mientras nosotros vamos haciendo el resto de nuestra tarta de queso. Bueno, pues aquí en el vaso que tenía 200 mililitros de leche, he puesto los sobres de agar. Ya os he dicho que si vais a utilizar láminas de gelatina, pues necesitáis siete. Bien, pues ahora la voy a templar un poquito y para que vaya cogiendo la gelatina, vaya cogiendo cuerpo y la voy a dejar templar un poco. Bien, y aquí tenemos 500 gramos de queso mascarpone, que como antes lo tenía en el frigorífico, pues no lo he puesto en el vídeo de la presentación. Pero bueno, son 500 gramos de queso mascarpone, que lo vamos a poner aquí en este bol. Y que lo vamos a batir con los 50 gramos de miel. Vamos a batirlo bien. Vamos a hacerlo con una crema. Ahora como está del frigorífico, pues está más consistente. Pero esto lo dejamos hecho una crema en un momentito. Bien, pues ya una vez que lo tenemos hecho crema, le ponemos la media cucharadita de canela en polvo y le ponemos la cuchara de esencia de vainilla. Lo mezclamos todo bien, para que se entere todo. Esto ya tiene un olor a canela y a vainilla, que ya entran ganas de coger una cuchara. Bien, pues una vez que tenemos también integrado ya nuestra canela y nuestra vainilla, lo reservamos y continuamos con la receta. Bien, ahora toca el turno de poner aquí en el vaso de la batidora, de poner las cerezas que tenemos aquí limpias. Y descorazonadas. Y vamos a hacer un poco. Mirad qué color. Más bonito. Bueno, pues este batido tiene restos de la piel. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar sobre nuestra crema de queso. Y así vamos dejando toda la piel, la vamos dejando aquí. Mirad qué color más bonito. Vamos a colar sobre las cerezas que está ahora de temporada y están muy buenas, muy dulces. Vamos a colar un poquito más. Y aquí lo que queda es los restos de la piel. Y ahora pues a mezclarlo todo despacito, sin prisa, que se vayan integrando todo, 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 todo. Así que yo me quedo aquí mezclando el queso mascarpone con el batido de cerezas. Y una vez que ya lo tengamos todo integrado, vuelvo y continuamos con la receta. Bien, pues ya una vez que tenemos nuestro queso mascarpone ya mezclado con nuestro batido de cerezas, pues es el momento de echarle la leche con la gelatina. Y lo mezclamos todo bien, sin prisa, que se quede bien integrada toda la leche con la gelatina en nuestro queso mascarpone. Y mirad que color mas bonito tiene. Las cerezas. Y mirad que color mas bonito tiene. Y ya una vez que lo tenemos ya integrado todo, pues es el momento de sacar nuestro molde con la base de galletas y frutos secos del frigorífico. Y echar nuestro relleno. Bien, pues volcamos. Y abriremos. Y abriremos. Dejamos así Caen unos golpecitos Para que se extienda bien Por todos los sitios igual Y ya lo único que queda Es llevarla al frigorífico Como mínimo de 4 a 5 horas Pero lo suyo es que esté De un día para otro Así que yo me la llevo al frigorífico Y ya cuando sea tiempo de sacarla Veremos Como ha quedado la consistencia Ahora es el momento de fundir Nuestros chocolates Lo tengo puesto aquí al baño María Vamos a dejar que se vaya calentando el agua Que se vaya fundiendo Y para poder hacer después La decoración que le vamos a hacer A nuestra tarta de queso Mascarpone con cerezas Bueno pues ya tenemos Nuestro chocolate fundido Voy a apagar el fuego Y ahora pues vamos echándolo Aquí en este biberón Que tengo Es un biberón pastelero No es un biberón de De darle el biberón Al pequeño No Lo suyo Amén Todas la queso Esongle No es un biberón Y ahora Y ahora Es un biberón Y ahora Lo suyo Y ahora Lo suyo Lo suyo Y ahora Este le vamos a dejar aquí que se siga derritiendo, le ponemos una boquilla que sea fina. Así, bien enroscado. Si os acordáis de las tiritas que corté antes, no sé si la veis bien o no. Bien, pues ya una vez que tenemos nuestra lámina hecha, tengo aquí este bol, lo tengo para abajo, le he untado la parte de arriba con aceite para que se quede el papel pegado. Y con esto pues tenemos que dejar que se enfríe, lo llevamos al frigorífico. Voy a hacer la otra para terminarlo, porque esto es lo que va a decorar lo que es la circunferencia de nuestra tarta Mascarpone. Bueno, pues ya llegó el momento de sacar nuestra tarta del molde. Yo la he tenido toda la noche, no la he tenido como mínimo cinco horas, que es lo que necesita para que cuaje. Y vamos a ver cómo ha quedado y la decoramos. Bien, pues vamos a empezar abriendo el molde. Veis lo que os decía del papel, que si dejábamos las paredes forradas también con el papel. A la hora de sacarla no tenemos que estar metiéndole el cuchillo, que eso puede que se nos estropee. Ahora con cuidado, le vamos despegando el papel que pusimos en la base. Traemos la fuente o plato donde la vayamos a presentar. Y ya tenemos nuestra tarta en nuestro plato. ¿Os acordáis de los dibujitos de chocolate que hicimos ayer? Pues ahora lo único que tenemos que hacer es despegando. ¿Veis? Los aritos de chocolate que hicimos, no importa que se rompan o que no salgan enteros. Unos saldrán más grandes, otros más pequeños, da igual, no importa. Unos saldrán más grandes, otros más pequeños, da igual. Pues mirad, pues ahora lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir colocando los trozos de chocolate. Por eso he dicho que no importa el tamaño que tengan, si es demasiado grande, pues no pasa nada. Lo partimos por la mitad para que no salga demasiado por arriba. ¡Veis! 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 Estos trocitos que han caído se dejan por aquí por encima de la tarta, no tiene por aquí ir uniforme, vamos poniendo así. Ahora cogemos unas cuantas cerezas, que de eso se trata. Y la decoramos así un poquito. Y aquí tenemos nuestra tarta de queso mascarpones con cereza, mirad que pinta tiene. Y debe de estar buenísima, yo estoy deseando que vengan mis invitados y que la probemos y que seguro que les va a encantar. Eso sí, mantenerla siempre en el frigorífico, más que nada porque el chocolate como es muy finito, pues ahora ya con este calor se nos puede derretir. Pues si te ha gustado dale a me gusta, comparte este vídeo para que esta receta de queso con cerezas llegue a más personas y la puedan disfrutar al igual que tú y al igual que yo. y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones, suscríbete a mi canal, es totalmente gratuito. Pero eso sí, no te olvides de activar la campanita. ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!